Hola a todos. Le ofrecemos una alfombra suave para el dormitorio. Puede solicitar el producto utilizando el enlace en la descripción. Suscríbase a nuestro canal para conocer todo lo último en Aliexpress. La alfombra de la piel de oveja suave y suave es una alfombra lujosa y cómoda diseñada para agregar un toque de calor y comodidad a cualquier habitación. Una alfombra de lana de imitación que proporciona una textura suave y esponjosa que se siente muy bajo los pies. La alfombra es ideal para su uso en el dormitorio, la sala de estar o cualquier otra área donde desee agregar un toque de elegancia y comodidad. La alfombra también es fácil de limpiar y mantener, simplemente aspiradora o agite para eliminar la suciedad o el polvo. Ofrecemos su atención a una almohada para una silla. Este reposabrazos de silla de oficina está diseñado para proporcionar un cojín cómodo y de apoyo para los codos. Hecho con un núcleo de espuma de memoria interna, se adapta a la forma de su mano para un ajuste personalizado. Una cubierta suave y duradera asegura que el revestimiento dure mucho tiempo y sea fácil de limpiar. Se puede usar no solo para sillas de oficina, sino también para sofás caseros y sillas de juego. El reposabrazos ayuda a reducir la presión y la incomodidad en los brazos, lo que lo hace ideal para aquellos que pasan largas horas sentados. El diseño simple pero efectivo es imprescindible para aquellos que buscan consuelo. Ofrecemos a su atención un contenedor para almacenar productos. Este conjunto de contenedores de almacenamiento de alimentos de cocina es imprescindible para cualquier persona que busque organizar su despensa y cocina. El SAR incluye una variedad de cajas de plástico y frascos con tapas que son ideales para almacenarse cereales, granos y otros productos secos. El diseño transparente hace que sea fácil ver qué hay dentro y fácil de encontrar lo que necesita. El sello hermético asegura que su comida permanezca fresca por más tiempo, evitando que los productos rancios y caducados estropeen sus comidas. Los contenedores son apilables, ahorrando un espacio valioso en su despensa o armarios, lo que los convierte en una excelente opción para aquellos con espacio de almacenamiento limitado. Ofrecemos a su atención el organizador de ropa. Este conjunto de cinco bolsas de almacenamiento selladas es ideal para aquellos que necesitan mantener sus pertenencias organizadas y protegidas de la humedad y el polvo. Están hechos de material impermeable de alta calidad, lo que los hace ideales para almacenar ropa, cosméticos y otros artículos mientras viajan. Cada bolsa tiene una cremallera que garantiza un cierre ajustado, manteniendo sus pertenencias seguras. Vienen en una variedad de tamaños, lo que facilita la empacación y organiza eficientemente sus pertenencias. Las bolsas también son versátiles y se pueden usar para una variedad de fines, como almacenar ropa de cama o ropa de cama en casa. Ofrecemos a su atención un jarrón de cerámica. El jarrón de cerámica redondo es un jarrón elegante y moderno que es perfecto para agregar elegancia a cualquier hogar. Hecho de cerámica de alta calidad, el jarrón es fuerte y duradero. Su diseño redondo hueco con maceta de flores de hierba de pampas es perfecto para flores vidas o artificiales, plantas e incluso flores secas. Este jarrón se adaptará a cualquier estilo de interior, se puede colocar en la sala de estar, el dormitorio, la oficina o cualquier otra habitación. La simplicidad y la elegancia del jarrón lo convierten en el complemento perfecto para cualquier accesorio de decoración del hogar, por lo que es una gran idea de regalo para cualquier ocasión.